israel un placer tenerte en esta sala muchas gracias por tu tiempo amigo los micrófonos y el público son tuyos muchísimas gracias y bienvenido muchas gracias francisco gracias llevan a buen día a todos para mí es un gusto bien comentas francisco mi nombre es israel alvarado yo soy rango a 9 y les platico que yo soy de saltillo coahuila saltillo coahuila queda al norte de eeuu es un es un estado muy bello de más de tres millones de habitantes y nosotros tenemos en coahuila la tierra de los dinosaurios somos la tierra del sarape y del membrillo orgullosamente saltillense y a todos le decimos que somos saltillor entonces este les platico mi historia les platico mi pasado y yo soy una persona muy entusiasta muy apasionada toda mi vida ha sido un comerciante ya el comercio ya lo traigo en la sangre desde los ocho años empecé vendiendo donas después algodones era fotógrafo mesero velador hamburguesero de todo hecho pero gracias a esa experiencia y a el apoyo que me dio mi familia logré terminar una licenciatura en administración de empresas y a los 16 años entré a trabajar a un grupo muy importante de aquí del norte del país por 20 años de los 16 a los 36 años en las cuales empecé con una experiencia como practicante yo era el todólogo hacía de todo después me dio la oportunidad de terminar una maestría dentro de la compañía yo tengo una maestría en black belt en la metodología en zig sigma y terminé como director de negocio gracias a la experiencia que fui desarrollando conforme iba pasando el tiempo no tengo experiencia en ventas en mercadotecnia en finanzas gracias a esa oportunidad que me dio grupo saltillo les platico que actualmente tengo una bella y hermosa familia por la cual vivo y es prácticamente mi motor de arranque una esposa muy amada amo mucho a mi señora maría elena elena para todos tengo cuatro bellas hijas y una de mis hijas me dio dos nietos ahorita tengo un nieto de seis años y un nieto de un año actualmente tengo un negocio de más de 30 colaboradores el norte del país con más de 30 digo con más de 3 mil productos para la cocina para la mesa para el hogar un negocio de bienes raíces y soy director general de una empresa que genera energía a través a través de la basura a través del biogás pero como nosotros siempre nos ha gustado diversificar y dentro de mis pensamientos de negocio y de persona yo siempre he buscado la manera de lograr un sueño de ser libre en tiempo y en economía de poderme pensionar antes de los 60 años que aquí en méxico nos pensionamos a los 60 años yo siempre he soñado en pensionarme antes de los 50 ahorita actualmente tengo 45 años y creo que dios escucha mis plegarias a mi señor tiene que uno tener cuidado con lo que le pide porque mi señor nos da manos llenas y yo creo que la mejor bendición que he tenido aparte de mi familia ha sido la llegada a mi historia actives porque porque actives ha cambiado mi vida en muchos sentidos me ha dado la oportunidad yo soy licenciado en misión de empresas tengo una maestría pero ahorita estoy empezando a aprender la carrera de network marketing la carrera de redes de mercadeo es una carrera que la verdad me ha impresionado mucho y que estoy muy contento de estarla estudiando de estarme desarrollando y aparte como los futbolistas o como cualquier jugador de algún deporte aparte de meter goles gano dinero y aparte de poder ayudar y bendecir a la gente de transmitirles esa bendición de mejorar su salud de mejorar su economía de mejorar su tiempo de ayudarlas a desarrollarlas personal y profesionalmente dios me ha bendecido y también me ha dado la oportunidad de compensarme económicamente a través de este bendito proyecto les platico mi historia en actives yo inicié en actives o conocí actives en octubre del 2019 cuando mi señora traía algunos problemas muy fuertes de salud principalmente un vértigo de años que ni doctores o torrinos ni medicina alópata la podían mejorar traía un problema de colitis un problema de articulaciones y llega a través de una recomendación de una muy buena amiga de nosotros líder espiritual que nos enseña ese producto que venía de eeuu y con una clase epigenética todos no sabíamos que era la epigenética pero confiamos en ella y gracias a esa confianza que tuvimos mi señora ya lleva más de un año sin problemas de vértigo con un control de su colitis y con un control de sus articulaciones ahorita mi señora hace bisutería pinta dibuja y es una excelente mamá una excelente abuela y sobre todo una excelente esposa en el mes de marzo mi hija mi segunda hija alba y yo empezamos a estudiar algunos proyectos para poder desarrollar en ella un emprender un emprendimiento que le ayudará a empezar a mejorar su su economía y su desarrollo personal y profesional y dentro de los proyectos que evaluamos encontramos actives cuando lo estudiamos y vimos que realmente actives valía la pena por la calidad de los productos que maneja y por las recomendaciones y los testimonios que generaba tomamos la decisión de iniciar este proyecto y este proyecto ahorita ya llevamos 10 meses en el mes de octubre mi hija mayor que es denis entró ella es abogada alba licenciada de negocios y ahorita prácticamente somos familia actives todos consumiendo productos actives siendo producto del producto pero sobre todo dando testimonio dando testimonio que realmente esta ha sido una gran bendición para nosotros les platico quiénes somos nosotros somos una empresa dedicada a desarrollar la ciencia de la epigenética somos líderes en la ciencia de la epigenética son desarrollamos productos 100% naturales que busca la manera de mejorar nuestros genes a nivel celular optimizarlos tenemos más de 25 años de experiencia en todo lo que es redes de mercadeo y en la salud y también contamos con científicos y personal médico con tanta experiencia para poder certificar que los productos son de alta calidad actualmente estamos trabajando en eeuu en méxico en perú y en japón y estamos ya abriendo mercado a colombia bolivia y argentina de una manera directa les platico que nuestros fundadores y líderes de nuestro proyecto viene siendo david brown como ceo y ryan thompson como presidente operativo estos líderes que nos han dado la oportunidad a través de su testimonio de transmitirnos la pasión la entrega pero sobre todo los valores organizacionales que vale la pena conocer para poder replicar esos valores morales esos valores espirituales esos valores de ética que te permiten saber y tener confianza que estás en un proyecto exitoso les platico que también tenemos la oportunidad al día de hoy de empezar a conectarnos en todo el mundo a través de una plataforma muy importante que se llama actives global connect tenemos una asociación parecida a una plataforma como tipo amazon donde ya podemos llevar nuestros productos a más de 220 países tú puedes ya llaman mandar producto a españa francia a inglaterra a parís a italia donde tú quieras con esta plataforma de manera exclusiva también les platico que uno de sus líderes más importantes del proyecto viene siendo el doctor john mccorn el doctor john mccorn viene siendo nuestro científico exclusivo para nuestro proyecto que ha estado desarrollando la ciencia y la epigenética para actives el doctor mccorn fue nominado cuatro veces como premio nobel de química y se ganó una medalla eléon crezón que solamente se le da a aquellas personas que cambian el mundo en el desarrollo de humano en cualquier tipo de clase como tomás edison henry ford maria curry entonces el doctor mccorn es un gran líder y lo tenemos en exclusiva para nuestro negocio y no solamente eso sino que el doctor mccorn junto con un consejo asesor forman parte de esa confianza y esa plataforma esas bases científicas y médicas que te dan la oportunidad de decir que este producto es un producto de calidad que vale la pena consumirlo no es solamente un suplemento alimenticio es más allá de ese suplemento alimenticio les platico que con mucho orgullo ya tenemos un portafolio cada vez más extenso de productos epigenéticos que están enfocados tanto a la salud interna como a la salud externa ahorita les platico el detalle cada uno de ellos el primero de ellos y con orgullo les platico es genomex genomex es un producto que nosotros lo manejamos o lo identificamos como un activador de proteína celular es un activador que optimiza miles de genes y que se enfoca a mejorar todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y desarrolla la generación de antioxidantes maestros con las células más importantes de nuestro cuerpo que tenemos que es el superóxido mutasa el catalasa y glutatión y de los sistemas que trabaja este producto es el sistema digestivo sistema circulatorio sistema inmunológico sistema nervioso sistema óseo o muscoesquelético sistema respiratorio hormonal y neuronal es un producto integral que con sólo una sola cápsula al día te puede cambiar la vida y mejorar la salud que es el nrf2 el nrf2 tiene siendo una proteína que tiene cada una de nuestras células dentro de su cuerpo tenemos millones y trillones de células dentro de su cuerpo y cada una tiene esa proteína la cápsula hace que se active la proteína y empiece a hacer su función de mejora en salud y hay cientos de enfermedades genéticas degenerativas que mejora este producto al activarse la proteína principalmente algunos conocen al menos aquí en méxico enfermedades genéticas degenerativas como alzheimer parkinson diabetes presión arterial lupus y cualquier enfermedad genética degenerativa se puede mejorar tanto de manera preventiva como de manera correctiva cuando de manera correctiva empieza a mejorar esa salud que tú ya traes perdida pero cuando es de manera preventiva empieza a ayudarte a que no tengas esa enfermedad futura también te contamos con un producto muy interesante nosotros le llamamos el combustible celular se llama link es un producto que está hecho a base de ácido butílico y lo que hace es conectar nuestros dos cerebros más importantes de nuestro cuerpo con su cerebro neurológico y nuestro cerebro digestivo y lo que hace el ácido butílico es empezar a mejorar lo que es la microbiota lo que anteriormente mucha gente lo conocía como la flora intestinal mejora tu digestión elimina células cancerígenas te desinflama en forma celular convierte tu grasa en energía te produce vitamina b3 vitamina b6 vitamina k te produce ácido fólico te produce colágeno y sobre todo te da la oportunidad de mejorar la absorción de minerales y de nutrientes todo eso lo hace el link aquellas personas que traen gastritis colitis y todo lo que termina en o algún problema neurológico depresión ansiedad mal humor estrés dolores de cabeza muchas en muchas ocasiones tomamos una pasita para que el dolor de cabeza disminuya cuando los expertos te dicen que el 95 por ciento de las enfermedades se generan del estómago del sistema digestivo y ahí es donde entra el link a la causa raíz del problema por último en el tema de las mejoras en salud interna tenemos un producto muy bueno que se llama optimen que está hecho a base de curcumina brosvalia nuestra fórmula se llama tetraidocurcumina que se enfoca a mejorar todos los problemas muscoesqueléticos a nivel celular pendones nervios articulaciones se desinflaman a la causa raíz pero sobre todo no solamente dolores agudos sino se enfocan los dolores crónicos aquellos dolores que tienen más de tres meses en tu cuerpo y que ya tú los haces como parte de tu vida han escuchado a veces que nos dicen los abuelos o tíos oye va a llover o va a ser frío porque me duele la rodilla bueno ese tipo de dolores que trae la persona ya son dolores permanentes que tratan de vivir con ellos optimet los disminuye y los mejora en la parte externa active se enfoca mucho a mejorar la salud en nuestro órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo que viene siendo la piel y para eso desarrolla demora demora es un producto 100% natural que no trae químicos y que trae tres productos que hacen una combinación para mejorar tu piel un barro purificador que te desintoxica toda la piel una esencia tonificadora que te empieza a mantener y confortar esa base de la piel que tú requieres para que cuando te pongas el suero rejuvenecedor empiece la piel poco a poco a regenerar a nivel celular yo les puedo decir que ahorita gracias a Dios ya tengo dos meses empezando a utilizar Emora yo era una persona que para mí era muy complicado poder llegar a consumir un producto de belleza cuando me dicen mis hijas tienes que ser producto del producto y tienes que ser testimonio de que los productos funcionan hoy les puedo decir que mi rostro mi cara la siento más fresca la siento más joven gracias a Emora Emora y por último pues les tenemos una gran noticia para aquellos que no nos conozcan ahora en el mes de enero acabamos de realizar nuestro lanzamiento de nuestro producto estrella Airo nuestro activador de metabolismo ese activador de metabolismo que te ayuda a quemar grasa a generar energía y a bajar de peso Tú que eres deportista o que traes algunas grasitas excesivas ahí dentro de tu cuerpo no lo dudes en consumirlo es 100% natural y epigenético unos kilitos de menos no te cae nada mal Yo les platico que de los 10 meses que tengo aquí en Actives me he puesto a analizar cuáles son las razones más importantes del porqué tomar la decisión de agarrar ese proyecto Y esas 6 razones importantes que para mi punto de vista son las mejores es porque tenemos en exclusiva productos epigenéticos de clase mundial somos líderes en el mercado de esos productos hay muchos testimonios en los 3 años que tenemos de experiencia Que es una compañía joven que en esos 3 años y con experiencia de 25 años en redes de mercadeo te da la oportunidad de crecer y ser líder de esta organización en muy poco tiempo De hacer historia dentro de la organización no solo como distribuidor sino como socio del negocio por todas las compensaciones que más adelante te voy a platicar que nos generan Y sobre todo que tenemos uno de los sistemas de compensaciones con un soporte omnicanal que cuando ya empiezas a crecer dentro de la organización tienes la oportunidad de tener beneficios de ingresos que se generan a través del mundo solamente por compartir y estar dentro del negocio Esta empresa para mí me gustó mucho porque tiene altos estándares de calidad tanto en productos como en valores donde lo más importante y para mí es muy relevante es su gente Cada uno de nosotros somos importantes para la organización nos hacen sentir importantes y sobre todo son testimonios de cómo nos ayudan a desarrollarlos personal y profesionalmente Los encontramos en una etapa de crecimiento como socios fundadores y sobre todo con un enfoque de servicio a los demás Yo que soy una persona que me gusta servir a los demás aquí puedo tener la bendición de mejorar la salud de las personas con la calidad de nuestros productos Mejorar la calidad en tiempo y en dinero con ese sistema de compensaciones y mejorar el desarrollo personal y profesional de cada uno de los ciudadanos que están presentes dentro de nuestro negocio Les platico que dentro de la organización cada mes tenemos promociones que nos ayudan a incentivar y mejorar el que cada vez más distribuidores se vayan incluyendo o adheriendo a nuestro proyecto En este mes no es la excepción, si tú eres alguien nuevo para nuestra organización o apenas vas a tomar la decisión de querer entrar con nosotros Te platico que si dentro de este mes de enero tú llegas a inscribirte o algún distribuidor llega a meter a alguna persona Con una inscripción de 200, nosotros le llamamos volumen personal pero estás hablando entre 250 dólares y 5 mil pesos mexicanos Aparte de tu kit de promoción que tú vas a escoger y te van a entregar el producto Te vamos a regalar un podómetro, un frasco de Genomex para un tratamiento de Unmex y un cilindro especial para que puedas tomar tu Airo ahora que lo vas a empezar a utilizar Esto es para México, para Estados Unidos es prácticamente lo mismo nada más que te les comentaba que es en dólares Y para Perú, en lugar del cilindro de Airo como en este mes todavía no entra Airo a Perú Te regalamos un cilindro para que te empieces a hidratar y empieces a calentar motores Dentro de los proyectos que traemos y promociones para este mes hay unas promociones interesantes Fíjense que tenemos un kit de lanzamiento de Airo, ese kit de lanzamiento que normalmente te cuesta cerca de 300 dólares o 6 mil pesos mexicanos Ahorita está en oferta en 250 dólares o 5 mil pesos mexicanos donde te damos prácticamente toda la variedad de productos que tenemos Te damos el kit de los tres productos de Mora, te damos el kit de los tres productos epigenéticos de salud interna Que vienen siendo Genomex, Link y Optimet y además te damos Airo para que empieces a usarlo Y por si fuera poco te regalamos esos productos que te comenté hace un momento que son los promocionales El podómetro, el cilindro y un Genomex adicional En el caso de Estados Unidos también tenemos ese producto de kit completo Y para que se den una idea, este es un kit integral si tú compras el kit de lanzamiento de Airo en México Todos los productos que te dan, tanto los productos de salud como los productos promocionales En Perú ahorita todavía no empezamos con esa promoción, pero en Perú también seguimos teniendo los kits de promoción global Que están también en oferta y que también incluyen los promocionales ¿Qué tienes que hacer para entrar a nuestro negocio? Prácticamente tres pasos Tú que lo quieres hacer como consumo, empieza a consumirlo y empieza a ver las mejoras de salud Pero si tú ya decidiste hacerlo como negocio, tienes que hacer tres cosas Número uno, inscríbete con nosotros, toma la decisión, adquiere tu franquicia Con quien te invitó al proyecto, con tu líder, con tu promotor Después de adquirir la franquicia, selecciona el producto o el kit de promocional con el que tú quieres entrar Tenemos paquetes de todo tipo, paquetes de mayoreo, de medio mayoreo y de menudeo Pero sobre todo paquetes ad hoc al uso que tú le vayas a dar de acuerdo a tus necesidades que tengas en salud Y por último, para iniciar nuestro negocio Dentro de las recopilaciones que tenemos de las redes de mercadeo a nivel mundial o del network marketing Logramos hacer un híbrido y encontramos el sistema perfecto para que tu negocio sea exitoso Ese sistema nosotros le llamamos sistema de activación Y prácticamente son cuatro pasos los que tú tienes que hacer para poder desarrollar el proyecto El proyecto no está enfocado a estar vendiendo producto por producto, casa por casa El proyecto está enfocado a que tú lo recomiendes Y a través de la recomendación se empieza a generar una plataforma y una red Que te dé la oportunidad de tener un apalancamiento en ingresos en forma constante Esos cuatro pasos son Invitas a toda una persona a una presentación Si tú todavía no te estás capacitando, pídele a tu líder que te ayude a hacer la presentación En lo que tú te capacitas Les damos la presentación del producto Después empezamos a darle seguimiento a esos prospectos Y al último cerramos el negocio Y con esos cuatro pasos fáciles empezamos a construir un negocio a través de redes de mercadeo Nosotros tenemos uno de los mejores sistemas omnicanal únicos y exclusivos de Actives Donde te compartimos más del 54% de los ingresos totales comisionables de todo el mundo ¿Cómo funciona ese sistema omnicanal? A través de un sistema de compensaciones competitivo de Actives Donde tú puedes ganar 13 formas el dinero Tanto en dinero como en especie Que te dan la oportunidad de crecer a través del tiempo ¿Como cuáles? La primera La primera tenemos un bono de inicio rápido Que ese bono de inicio rápido nosotros lo pagamos en forma semanal Cada que tú ingresas a la compañía un nuevo distribuidor de lunes a domingo La compañía el siguiente viernes te paga la comisión de ese distribuidor que tú metiste Y no solamente eso Te lo pagan cinco generaciones adicionales a ese distribuidor Ejemplo Israel mete a Marilena Por meter a Marilena hay 4% Pero si Marilena mete a Alba A Israel le dan el 4% de Alba Alba mete a Denise A Israel le dan el 8% de Denise Denise mete a Londra A Israel le dan el 6% de Londra Y si Alondra mete a Dafne A Israel le dan el 4% por Dafne Eso en forma constante e ilimitada Por cada una de tus líneas o familias O centros de negocio que tú realices dentro de la compañía Y todos estos bonos te los dan en forma semanal También la compañía te recompensa Cuando tú entras al negocio e ingresas a tu primer distribuidor Cuando tú ingresas a tu primer distribuidor La compañía te da una recompensa En dinero electrónico para que tú lo canjees por un producto En este caso el equivalente a un Genomex Al momento que tú ingresas al distribuidor Tomas el Genomex y ese Genomex Tú lo puedes revender O lo puedes consumir O se lo puedes compartir a alguien Que te pueda llegar a dar un testimonio A través del consumo Les platico Que dentro de la experiencia que yo he tenido Dentro de Actives Uno de los incentivos para mí Más importantes Que me han ayudado a acelerar mi negocio Y a estar en el nivel que me encuentro el día de hoy Viene siendo el Club 500 ¿Qué es el Club 500? El Club 500 es un programa Que lo que hace es recompensarte Por el trabajo acelerado que tú haces Si tú metes a 10 distribuidores En menos de 3 meses En menos de 90 días Después de que tú te inscribiste Aparte de la comisión que la compañía te da Te entrega un bono adicional De 10 mil pesos mexicanos O 500 dólares americanos Adicionales a tu comisión Que representan más de un 40% 45% de lo que tú le diste comisionable a la compañía Solamente por acelerar tu proyecto A través de esta estrategia Si tú ya eres distribuidor Y acabas de iniciar Pon atención a esta estrategia Es de las más importantes Que te van a ayudar a que a mediano y a largo plazo Tú puedas tener una red Confortable y sólida Por estar metiendo de manera acelerada A la gente Otro bono que damos Que es muy importante Y yo creo que Para mí También es uno de los bonos Que a mediano y largo plazo Son los bonos Que te van a dar Tu pensión Que te van a dar Y te van a consolidar Y te van a dar La confianza De que tus ingresos En forma constante Se vayan generando De manera residual Nosotros le llamamos Bono de regalía También se llama Bono de recompras Todas las recompras Que va haciendo tu gente A través de cada mes Esas recompras Se van calculando Y se estaban pagando Y van aumentando Conforme tú vas subiendo De rango dentro de la compañía Créanlo Se los digo por experiencia Tienen dígitos multiplicadores Es sorprendente La forma en que tú Generas ingresos A través de esta estrategia Si la sabes utilizar bien Le recomiendo Que la estudien Otro Otro bono de ingreso Que nosotros tenemos Viene siendo El bono de avance de rango Y la compañía Lo que hace es Recompensarte Cada vez que tú Vas creciendo En la organización Y las recompensas son Desde el nivel 1 Hasta el nivel 16 En forma par Y en forma impar En forma parte Lo da de manera tangible Con premios especiales Como cuáles En el nivel 2 Cuando tú llegas Al nivel 2 Para que se den una idea El nivel 2 Representa Tanto tus compras Y tus consumos Como las compras Y tus consumos De tus distribuidores De 20 botecitos En un solo mes Nada Nada te representa 20 botes Y la compañía Te regala el equivalente En monedero electrónico Para que tú puedas Canjearlo por dos Botecitos de Genomex En el nivel 4 La compañía Te da 250 dólares O 5 mil pesos mexicanos Por llegar a ese nivel Al nivel 6 10 mil pesos mexicanos O 500 dólares americanos En el nivel 8 20 mil pesos mexicanos O mil dólares americanos Y en el nivel 10 50 mil pesos mexicanos O 2 mil 500 dólares americanos Ahorita yo estoy en nivel 9 Si Dios nos presta vida y salud Todo sale bien En este mes Me voy a convertir Si Dios quiere En nivel 10 Y en el nivel 10 La compañía va a dar Mi bono de 50 mil pesos mexicanos Nombre sea Dios Ya declarado El total de los bonos En ese centro de negocios Por la inversión Que tú tengas Con una inversión mínima De 250 dólares Donde tú vas a tener Un producto Que el cual vas a consumir O vas a recomendar Por esa inversión tan baja Tú tienes la posibilidad De llegarte a ganar 4 mil 250 dólares americanos O 85 mil pesos mexicanos Conforme vais avanzando De rango Solamente Por este incentivo Adicionales A los que te platicé Cuando te hablaba De centros de negocios Yo te hablo de franquicias El día de hoy Tú compras tu franquicia Tú tienes tu primer centro de negocios Pero ¿Qué hace la compañía? Ve que tú vas creciendo Y te vas desarrollando Y te vas volviendo un líder Cuando llegas al nivel 6 La compañía te regala Un segundo centro de negocios Cuando llegas al nivel 8 Te regala un tercer centro de negocios Y cuando llegas al nivel 10 Te regala un cuarto centro de negocios ¿Qué significa eso? Significa que la compañía Te da la oportunidad De volverte a ganar El mismo dinero que te ganaste O los mismos incentivos Las mismas 13 formas de ganar dinero En tu primer centro de negocios Pero 4 veces 4 veces tus bonos de 85 mil pesos 4 veces tus bonos de regalías 4 veces tus fondos global 4 cheques mensuales Te pueden llegar Si tú te pones atento Y te enfocas a desarrollar Los demás centros de negocios Algo que a mí me interesaba mucho Y la verdad Le he puesto mucha importancia Es al bono de fondo global La compañía Desde mi punto de vista Muy particular Yo que soy una persona creyente Como creyente Creo que nosotros tenemos La obligación y el deber De compartir el 10% De lo que nosotros ganamos Y no solamente de dinero Y también de conocimiento Y Actis no es la excepción Actis diezma Le da el 10% A todos sus distribuidores Por conforme van creciendo Y se convierten en líderes ¿Y cómo comparte ese 10%? Reparte el 8% En un fondo En un bono de fondo global Cuando tú Llegas al nivel 6 Y en adelante Hasta el 16 Cada que tú llegas Del nivel 6 en adelante Empieza a generarte un cheque Adicional por todos los ingresos Comisionables de todo el mundo Todas las ventas Que se hacen en México En Estados Unidos En Perú En Japón Y en cualquier parte del mundo Lo que es el bono comisionable Te comparten el 8% Para este bono de fondo global Al día de hoy Yo soy en nivel 9 Recibo un cheque En nivel 6 Un cheque en nivel 7 Un cheque en nivel 8 Y un cheque en nivel 9 Adicionales A todos los demás bonos Que les he estado platicando Ese es el 8% Después la compañía Te da un 1% más Cuando llegas a un bono Que le llamamos Bono legado Este bono legado También es bien estratégico Y muy importante Si tú logras llegar Al nivel 11 En menos de un año En menos de 12 meses Después de que tú Te inscribiste La compañía Te da la oportunidad De participar En un bono Del 1% De las ventas De todo el mundo Única exclusivamente A esas personas Que llegaban Antes de 12 meses Y no solamente eso Ese bono es De por vida Si tú calificas Dos meses adicionales Después de llegar Al nivel 11 Antes de 12 meses Lo obtienes De por vida Uno De tus ingresos Que puedes generar Para que tengas Esa pensión Que tanto estás anhelando Y el último Para que sea Ese 10 El 10% La compañía Te da un bono Leyenda Cuando tú llegas Al nivel 16 La compañía Te reparte El 1% También De todas las ventas De todo el mundo Única exclusivamente A aquellas personas Que llegan al nivel 16 Ahorita hay una sola persona En el nivel 16 Que es Cristina Godoy Ya está En la puerta Tocando Al nivel 16 Martín Lira Nivel 15 Dos personas Casi casi a punto De estar en el nivel 16 Sabes y te imaginas Una compañía Que solamente Tiene dos personas En el nivel 16 Eso te indica Que es una compañía nueva Es una compañía joven Y es una compañía Que te da la oportunidad De ser también tú Parte de ese círculo Y no solamente eso Nuestro director Y presidente Ryan Thompson En el mes de julio Cuando Cristina Godoy Llegó al nivel 16 También dio Un incentivo adicional Aquellas personas Que llegan al nivel 16 Por primera y única vez Les van a entregar Un cheque Por 100 mil dólares Por haber llegado Solamente A ese rango 100 mil dólares En México Son más de Dos millones De pesos mexicanos ¿Te interesaría Llegar a ellos? ¿Quién te los da? Muy bien También tenemos Un bono Que le llamamos Bono de lealtad Cuando tú entras A la compañía Dependiendo del paquete Con el que tú entres Y las recompras Que estés haciendo En forma mensual La compañía Te va dando Un porcentaje En monedero electrónico De las compras Que tú realizas Ejemplo Por cada cinco botecitos Que tú compres La compañía adicional A eso te regala El equivalente A un botecito En monedero electrónico Para que tú Lo canjes Ese monedero electrónico No tiene caducidad Lo puedes ir cambiando Cuando más te convenga Puedes hacer más puntos Para que generes tú Un paquete Completamente gratis De Mora O de cualquier otro producto Adicionales a eso Tenemos Tres premios adicionales Número uno La compañía Cada año Está incentivando Con viajes Viajes a la playa Viajes a algún lugar especial Donde A través de objetivos Y planes de trabajo Si tú logras Esos objetivos Puedes tener El pase directo Para que pueda llegar A tener un viaje Con todos los gastos pagados Avión Hotel Comida Y no solamente eso Sino también en pareja No solamente No solamente tú Te puede llevar Te puede llevar A tu pareja Cuando llegas Al nivel 12 Entras a un programa Que le llamamos Car Club El programa Car Club Lo que hace es Que te dan Incentivos Desde el nivel 12 Hasta el nivel 16 Que van desde 500 dólares Hasta mil dólares Americanos O desde 10 mil pesos Mexicanos A 20 mil pesos Mexicanos En forma mensual Para que tú Compres su carro El año Y Actives Te pague prácticamente La mayor parte Y por último Si tú logras Estar en el nivel 8 O más Logras estar En un grupo exclusivo Que se llama Academia Actives Y en esa Academia Actives En forma constante Estamos dando Capacitaciones Y dentro de las capacitaciones También hay Congresos mundiales Presenciales Donde si tú Perteneces a este club Arriba del nivel 8 Te pagamos también Hotel Comidas Aviones La asistencia A esos mismos cursos Para que tú puedas Estarte capacitando Totalmente gratis Entonces Fíjense 13 bonos Y 13 incentivos Quien te los da 54% Comisionable Realmente vale la pena Se los digo yo Como empresario Y como emprendedor Para que se convierta En uno de los proyectos Más importantes El día de hoy En mi vida Y el de mi familia Es porque nosotros Hemos visto Con testimonio Y en realidad Los beneficios Y las ganancias Que hemos tenido Ahora Israel Alvarado Les comparte En esta filimina La fórmula del éxito Desde mi punto de vista Ahora que yo estoy estudiando Las redes de mercadeo Que tengo más de 8 libros Leídos Cursos Capacitaciones Entrenamientos Retos En forma general Yo les platico Que la inversión Que tienes que hacer Tú Para poder Volverte exitoso Es 10% en dinero 90% En capacitación Realmente Lo que inviertas Aquí es muy poco En dinero Realmente Lo que requerimos De ti Es tu tiempo Que tú te capacites Que tú te desarrolles Que tú te conviertas En un líder Y que puedas Replicar Y duplicar Este proyecto Con más gente Para que así Hagamos una red Sólida Que te dé la oportunidad De construir tu negocio No solamente en el corto plazo En el mediano Y en el largo plazo Entonces Pues qué esperas Actívate Al momento de activarte Tú vas a entrar A una oficina virtual En la cual Estamos ligados A muchas plataformas De redes sociales Como Whatsapp Facebook Instagram Y algunas otras más En las cuales Tú puedes compartir Testimonios Presentaciones Productos Beneficios Y más información Para que esté conectada La gente Con ese proyecto Tanto para consumo Como para negocio Haz tu agenda Ya tomaste la decisión Empieza a hacer Tus primeros pasos Te recomiendo Que leas Un documento Que nosotros le llamamos La guía al éxito Que es un documento Fundamental Para que puedas Construir Con tus bases Firmes Sólidas Este negocio Y que se convierta En un negocio Exitoso Que crees Una base De datos De personas Que puedan necesitar Mejorar su salud O mejorar su economía Y que a través De esas personas Empieces tú A tejer tu red Y que esas personas Estén balanceadas Tanto en clientes Como en distribuidores Clientes que consumen El producto Distribuidores Que hagan negocio De este producto Pues esa es Toda la información Que yo les traigo Me siento muy contento De formar parte De este gran equipo Sé Y estoy seguro Que primero Dios Y con el apoyo De mi familia Vamos a lograr Llegar a la cima Estamos muy contentos Con retos Muy importantes En este año Los invito A que se animen A que se inscriban A que tomen la decisión Yo tengo cuatro pasos Para poder lograr Hacer esto Número uno Toma la decisión Para agarrar el proyecto Dos Comprometete Si te vas a comprometer El proyecto Que sea por un año No lo agarres El proyecto Para un mes Ni dos meses Agárralo por un año Empieza a definir Tus objetivos De dónde estás Y hacia dónde quieres ir Tres Enfócate Define planes de trabajo Actividades Acciones diarias Que te impulsen A llegar De dónde estás A dónde quieres llegar Y por último Just do it Solo hazlo Dios los bendiga Que tengan un excelente viernes Y un bendecido fin de semana Me dio mucho gusto saludarlos Mi nombre es Israel Alvarado Dios los bendice